Hola amigos, soy Manuel, el chúcaro, y hoy voy a hablaros de los botiquines de Tasmanian Tiger. Tenemos cuatro modelos, tres de ellos vienen vacíos, que son los que os voy a presentar ahora, y hay un cuarto que viene ya completo y cerrado para quien así lo necesite. Vamos a empezar por este, que es el Rescue Pouch. Este pouch tiene unas medidas de 22 x 13 x 8 de profundidad, solo está fabricado en color oliva, y como podéis observar, tiene en la parte frontal un bolsillo transparente para poner lista de medicamento, actuaciones, o simplemente puedes identificarlo como un botiquín. En la parte posterior tiene una amplia zona de velcro, que sirve, en mi caso, yo tengo este botiquín en mi coche, lo que he hecho ha sido coger una banda de velcro, pegarla una contra la otra, para poder adherirlo a lo que es la alfombrilla que tiene el vehículo en la mayoría de los maleteros. Viene con unas cintas de identificación, que en este caso es color azul, pero también tiene la opción de rojo y color oliva que vienen dentro del propio botiquín. Vamos a abrirlo, tiene doble cierre para una más fácil apertura, y como podéis observar, tenemos un cierre transparente, aquí tiene sus gomas elásticas para poder guardar todo tipo de vendajes, o pequeñas jeringas, en fin, lo que nos haga falta, y aquí podemos guardar medicamentos para que se pueda ver más claramente lo que es. Lo que os comentaba antes, los dos bandas de colores para identificar, para sustituir la azul que ya viene por defecto. Tenemos aquí más bolsillos para guardar más material, guantes, en fin, tenemos bandas elásticas laterales para guardar elementos como puede ser un boli, como puede ser una pequeña jeringa de insulina, en fin, lo que nosotros necesitemos. Tenemos más bandas aquí, tenemos este pequeño panel para guardar ampollas, esto se puede sacar, como podéis comprobar, sin ningún tipo de problema, para bien tenerlo en frío si fuera necesario, o simplemente para no llevarlo. Y en la parte trasera tenemos otro pequeño bolsillo transparente y un bolsillo más grande. Este es el Rescue Pouch de Tasmania, os recuerdo que solo está en Oliva. Este es el otro modelo de botiquín de Tasmania, este es el Small Medic Pack, que es un botiquín ya más completo, tiene, como podéis observar, primeramente un doble cierre con asa, viene envuelta en un tubo plástico para poder abrirlo más fácilmente. Y aquí tenemos lo que es su compartimento principal. Vamos a ir por partes y observamos que en la propia tapa tenemos dos bandas elásticas divididas en tres y un pequeño bolsillo con red para guardar pequeños artículos. En la parte central, si podemos verlo, tenemos primeramente un bolsillo transparente, que se puede observar, para guardar material, y en el fondo tenemos bandas elásticas para guardar pequeños botes o botes demás. Tenemos la separación con más bandas elásticas, no sé si se alcanza a ver bien, tenemos dos hileras para poder guardar más material, bien tubos de pomadas o todo el material necesario para nuestras curas. Lo cerramos. Aquí en el lateral, como podemos observar, tenemos moli para ampliarlo con cualquier pouch o otros accesorios de Tasmanian, o que no sean de la propia Tasmanian, que se adapten a este tipo de moli. Tenemos la parte superior de la solapa, donde podemos guardar aquí, y primeramente quizás sería recomendable guardar la tijera, que es lo que más fácil necesitamos acceder en casos de emergencia. Y en el otro lado tenemos también moli para añadirle más complementos. La parte trasera, moli para sujetarlo a cualquier plataforma, mochila, en fin, lo que haga falta, y la propia hebilla, para poder llevarlo como si fuera una riñonera ajustado a la espalda. Por último, y no menos importante, el frontal se abre y se despliega, y aquí nos encontramos con cuatro hileras de banda elástica, para poder guardar pequeños artículos o bien instrumental, y otras tres hileras de banda elástica divididas en tres para guardar artículos de mayor volumen. También tenemos un frontal de velcro para poder identificar. Este botiquín yo lo he usado en un curso de supervivencia en la selva amazónica, y os enseñé en otro vídeo, que es mi botiquín personal. Como podéis ver, aquí va añadido un TAC pouch 1, de Tasmanian también, y aquí un cargador de granadas de 40 milímetros reconvertido para almacenar distintos botes. Y como os comentaba antes, la tijera de fácil acceso. Más adelante haré un vídeo sobre el contenido de mi botiquín. Por último, tenemos este botiquín, que es el Base Medic Pouch, que tiene unas dimensiones de 22 x 14 x 12. Es un botiquín de despliegue rápido, como podemos ver, por la parte trasera, tiene un sistema de suelta rápida, que podríamos llamar. Simplemente quitando este botón, sacamos todo el MOLI y ya queda automáticamente disponible para pasarlo, para poder trabajar con él, quitarnos los de encima si fuera necesario, de una forma muy rápida y fácil, sobre todo. Esto va muy bien con este accesorio, que es una pernera. Se complementa a la perfección y entonces nos permite llevarlo enganchado aquí, y si hace falta, pues simplemente se quita el botón, se saca la suelta rápida y ya tenemos el botiquín en la mano, listo para usar o para pasársela al compañero. Como veis, la suelta lleva un cordón para que no se extravíe ni se pierda, pero aún así podamos soltarlo con rapidez. Vamos a conectar esto aquí. Y vamos arriba. Como veis, lo primero que nos encontramos, tenemos una zona de vercro para identificarlo, bien para poner nuestro nombre, o lo que es más recomendable, identificarlo como un botiquín, ya que nosotros sí sabemos que es un botiquín, pero un tercero no tiene por qué. Nos encontramos aquí con, lo primero, un bolsillo de tapa transparente que se quita, va con vercro, como podéis ver, se ajusta por arriba, y esto se puede utilizar perfectamente para o bien guardar instrumental, o bien guardar medicamentos si fuera necesario. Aquí tiene dos hileras de cinta elástica para guardar material. Además, contamos con un bolsillo con malla, como podéis observar, que trae una sujeción mediante paracord, para cerrarlo y que nada se escape ni se pierda. Además, le trae una cinta elástica para poder añadir más instrumental, o ampollas, o lo que nos haga falta. Y a su vez, tiene aquí un pequeño D-Ring para ampliar aún más si cabe su capacidad de almacenamiento. Los botiquines, tanto el Base Medic Pouch como el Small Medic Pack, vienen disponibles en los tres colores habituales de Dogmanian, khaki, oliva y negro, y el Multicamp, tanto para el Base Medic Pouch como el Small Medic Pack. En cambio, para el Rescue Pouch, solo está disponible en color oliva, como os comentaba antes, y lo que os suelo decir siempre, en la descripción del vídeo tenéis el enlace a la página web de Dogmanian, de cada uno de estos tres botiquines que os he enseñado, como así también el enlace a mi página web y mi correo electrónico, por lo que pudierais necesitar, consultas, ampliar información, y ponernos en contacto. Espero que esto os resulte útil, y que le saquéis mucho partido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!